Lo que estamos viendo ahora es, ostras, joder, ese tema ahí es importante. Especialmente. Ostras. Habréis empezado a ver, entiendo por la evolución de toda la formación, que es una senoide, que es una tensión, cómo se forma y demás. Nosotros lo que os queremos transmitir es que hay muchas más cosas y que debéis de estar prestando atención a cualquiera, porque el día de mañana seguro que os sucede el mantenimiento y que todo eso está pasando por el cable, todo eso pasa por el cable. Y muchísimas más cosas, pero nosotros cuando nos ponemos a registrar, registramos más de 100 parámetros con ese equipo. Entonces, esto es como cuando vas al médico y le dices, quiero hacerme una analítica. Y en la analítica te hacen glucosa de tal, de tal, de tal, de tal. Al final, hay gente que entiende y sabe lo que están hablando de gente que no entiende. La tecnología americana se llama UPS, pero vamos, es un sistema de alimentación interrumpida y se utiliza, pues, pasarlo a guardar. Hoy en día, sobre todo, porque los sistemas de control, yo trabajo en la industria química, como he dicho antes, y lo peor que puede pasar es que se vayan los sistemas de control. Porque luego hay que reiniciarlos, las fórmulas de los productos están guardadas ahí, los parámetros de máquinas están guardados ahí, e incluso la información de cada usuario está guardada ahí. Y si eso se va, tiene una industria grandísima que no pueden moverla. No pueden moverla porque no están los equipos de control operativo. Entonces, las UPS son las que respaldan a todo ese sistema de control. Bueno, aquí tenéis una onda de senuidad pura y dura. ¿La veis? Esto ya suena, ¿no? Bueno, pues, este parámetro que medimos es la frecuencia. Sabéis que nosotros trabajamos a 50 Hz y los americanos, como somos más chulos, pues trabajan a 60. Y, bueno, la frecuencia, pues, es la inversa del tiempo. Aquí tenemos un periodo completo, que serían 20 milisegundos, por la inversa, pues son 50 Hz. La amplitud, el tiempo, todos los parámetros. Ya os digo que normalmente distorsión en frecuencia no solemos encontrarla. Además, si encontraron una distorsión fuerte en frecuencia sería bastante problema. Sería un problema bastante gordo porque eso afecta a los transformadores, al electromagnetismo de los motores, por supuesto a todas las cargas informáticas, pero no se suelen encontrar. Bueno, esta fue muy chula porque esto fue una medición que hicimos a un señor y resultó que en fluctuaciones y perturbaciones, lo que son picos de tensión o bajadas de tensión, pues, haceros la cuenta que en un periodo de... desde las 11 y media de la mañana, o desde las 10 horas, sí, 4 horas, por ahí, eran, pues, cada etiquetita de estas que hay, cada una, cada una, cada una, son picos o huecos de tensión. Aquí parecen todas huecos, pero hay algún pico por ahí también, pues, es que como se solapa, sin embargo, era en esta fase y en esta fase y en esta fase a mí no fue solución, fue una solución para salir del paso, es comprar diferenciales y un dato súper enigualizado. Sí. Bueno, el problema de los armónicos está. Vamos a ver, los armónicos son frecuencias que aparecen múltiples de 50, es decir, los terceros, los quintos, entre cuerdas, 250, etc. Si un transformador, de los que tiene Iberdrola, le metemos cargas trabajando 750 Hz, lo volvemos louco. Van a saltar las protecciones, etc. Pero es que, además, en toda la red eléctrica, tú puedes tener aquí todas esas filas de ordenadores y te salto diferencial del patio. No tiene nada que ver, pero si este circuito no es el que le salta. ¿Por qué? Porque la instalación se empieza a comportar de una manera extraña que hay que analizar. Formas solucionarias hay muchas. El ejemplo que tú has puesto es como yo siempre pongo el ejemplo cuando alguien me dice voy a poner un superinmunizado y me quito el problema. No te lo quitas. Estás barriendo y metiéndolo todo debajo de la alfombra. Antes o después te va a salir. ¿Qué es lo que te va a pasar? Eso. Eso que quiere decir eso es una batería de condensadores que le han entrado armónico, ha entrado en resonancia y ha estallado. ¿Te ha gustado eso? Rotura. Muy buena. Rotura de un equipo que cuesta unos 3.000 euros. Parada de todo. Imaginemos un edificio público, 20 personas dejan de trabajar 3 horas. Por tanto, la hora, dinero. Luego, eh... Y contando con que no haya que tener personales, que si en ese momento hay una persona delante... Es que lo he dicho al revés. Tendría que ser justo al revés. Si justo en ese momento tenemos la mano cerca, la perdemos. Entonces, yo también quiero con esta charla impulcar mucho el tema seguridad. ¿Vale? que lo que hagáis sea más o sea menos, sobre todo con seguridad. Porque esos consecuencias de armónicos, los gastos mínimos de esa rotura son de 6.000 euros más la reposición. Y, bueno, yo creo que pocos empresarios están dispuestos a soltar 6.000 euros así como así. No sé vosotros, a lo mejor sí, pero yo no estaría dispuesto... Si lo puedo evitar, no lo voy a evitar. ¿Formas de solucionarlo? Hay muchas. Es lo que te digo. ¿Hay un medicamento para todo? No. Hay que analizar cada paso. Los armónicos son ya del presente. Vais a escuchar armónicos. El que esté metido en mantenimiento ya desolvida. Pero desolvida.